Hola, mi nombre es Fanny Amaro y soy alumna del Colegio Rosalina Precio Vargas. En este colegio se ha realizado un taller de periodismo y a mí me ha gustado porque he perdido la vergüenza frente a las cámaras y he aprendido a diseñar, a grabar, a editar y a sacar fotos. Y por eso este taller me ha gustado mucho, por eso estamos cambiando a Peñaflor.